Tu fuiste mala, fuiste veneno y mala Yo que te di el corazón y lo echaste a perder traicionándome, mala Vas a pagar tu mala, te paro el malo Yo te veré, para llorar, llorar No sé que tú llorarás como el llorador Por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, rueda, rueda No mereces mi perdón, por eso es la rueda Tú subiste y ahora rueda, rueda Tú no tienes corazón mala Tu fuiste mala Rueda pañala Tu fuiste mala Rueda pañala Rueda pañala Voy a arrancarme de mi pecho tu veneno Tú no supiste valorar un amor cruel A todo lo echaste a perder, tú fuiste mala Y te veré caer, te veré caer Y lo vas a pagar con talante un salvo igualo Tú te veré, para llorar, llorar Yo sé que tú lloras como el llorador Por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda pañala Rueda pañala Rueda, rueda, rueda No mereces mi perdón, por eso es la rueda Tú subiste y ahora ruedas, ruedas Tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Rueda, rueda, rueda Rueda pañala Fuiste mala Rueda, rueda, rueda Y lo vas a pagar con talante un salvo igualo Tú te veré caer, para llorar, llorar Yo sé que tú lloras como el llorador Por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, rueda, rueda No mereces mi perdón, por eso es la rueda No mereces mi perdón, por eso es la rueda Tú subiste y ahora ruedas, ruedas Me las ves Tú no tienes corazón mala Tu fuiste mala Rueda, rueda Rueda, rueda Rueda, rueda Rueda, rueda Rueda, rueda Rueda, rueda Rueda, rueda